Hola, estamos en un nuevo directo de Go Gasteiz Cultura, que es un proyecto de comunicación cultural impulsado por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Gasteiz. Mensualmente hacemos entrevistas a creadoras, creadores jóvenes de la ciudad y hoy, en los próximos minutos, los vamos a pasar con Adriana Fariñas, a quien tenemos ya aquí. Hola, Adriana. Hola. Bueno, encantada de saludarte, lo primero. ¿Qué tal estos días? Estamos en días así como de Semana Santa, que no se sabe si son vacaciones o no son vacaciones. ¿Tú cómo estás pasando estos días? Bueno, yo en principio me iba a ir a Madrid a desconectar, pero hemos tenido un problema con nuestra gatilla, que le han sacado diabetes y nos tenemos que quedar a pincharla, así que nos hemos quedado aquí. Y esta semana yo entreno niñas, no solo hago fotografía, entonces yo tengo puente en lo que viene siendo de educar a las niñas, de entrenar a las niñas, pero tengo trabajo de la campaña del Día de la Madre, así que no hago una cosa, pero hago otra. Bueno, luego vamos a hablar de todo esto. Adriana, como has dicho, eres fotógrafa, también editora digital, también trabajas vídeo. Luego vamos a hablar de todo esto, pero Adriana, quiero empezar por el inicio, inicio. He visto que tienes fotografías de tus ITAS colgadas por ahí y lo primero que quería preguntarte era ¿qué papel han jugado ellos en este mundo tuyo de la fotografía? Bueno, pues han sido, como le digo yo a mi madre, por su culpa o gracias a ella, mi madre empezó a estudiar fotografía y claro, yo desde muy pequeñita me ha encantado ponerme delante de la cámara y era bastante fotogénica. Entonces, cuando mi madre tenía que hacer prácticas, lo que le mandaban de deberes, pues me ponía yo. Entonces, como ella estaba medio aprendiendo, no sé por qué, entendía que yo tenía que saber cómo se utilizaba, entonces me decía, es que tengo que hacer no sé qué y me han dicho que no sé qué y yo, yo no tengo ni idea de nada, pero yo como, venga, vamos a ver cómo se hace. Entonces, como que fui aprendiendo un poco con ella, ayudándola porque yo era la que se ponía delante de la cámara. Entonces, me empezó a gustar y encima tenía una cámara por ahí porque le mandaron compras una cámara y así es como empecé. Vale. Esta hora ya me has introducido la siguiente pregunta que era ¿qué tuviste entre manos al principio cuando iniciaste este camino y qué tipo de máquinas, de aparatos manejas ahora como profesional? ¿Cómo ha cambiado eso? Sí. Bueno, yo desde el principio sí que empecé como con una cámara reflex y tal porque mi madre cuando empezó a ir al curso llevaba las míticas camaritas pequeñitas que íbamos de viaje, pero claro, como era un curso para aprender a usar bien la cámara, le dijeron que esa cámara no servía porque es en medio automática, claro, tú traes la que tenías en casa porque no tienes ni idea cuando empiezas. Entonces, le dijeron, no, no, te tienes que comprar una que tenga manual, que te puedas cambiar los objetivos. Entonces, yo ya de partida empecé con una, o sea, cuando empecé a trastear empecé con una cámara ya un poquito más profesional lo que viene siendo. Obviamente, he ido evolucionando, que yo creo que tengo como cuatro cámaras que encima no ha venido ninguna. Entonces, he ido como escalando. Las primeras no tenían vídeo. Es que, de esto te digo, hace un montón de años. Entonces, no tenían vídeo. Donde veías la foto era muy pequeña, luego más grande, luego eran táctiles, luego se conectaba con el móvil, luego ahora graba vídeo, graban 4K, con cámara lenta. Entonces, he ido como un poquito, más que nada por las necesidades que se iban implementando en la vida. Bueno, y eso que me has dicho hace muchos años, pero eres muy joven, tienes 27 años, ¿verdad, Adriana? Bueno, tengo 28, que el 30 fue mi cumple. Ah, mira, el 30, hoy es 2. Sí. O sea, que soy... Adriana, que estamos a tiempo todavía. Bueno, Adriana, una cosa que a mí me ha llamado la atención de ti es tu marca personal. Porque cuando alguien comienza su trayectoria profesional, una cosa en la que se insiste mucho es en la creación de esa marca personal. Se habla de pensar qué es lo que aportas, tu propuesta de valor única, de ser auténtico, de crear contenido de valor, de ser activo en redes sociales, de, bueno, de contar también cosas de tu historia personal. De todos estos ingredientes de los que se habla en relación a la marca personal, tú tienes muchos de ellos. Pero no sé si ha sido algo consciente o si ha sido algo natural. A ver, yo sí que no sé por qué me empecé a diferenciar porque me interesaba mucho el como... Aparte de hacer fotografía, hacer algo diferente. O sea, yo cuando... Claro, yo te digo que yo empecé a hacer fotografía sin ir a estudiar a algún sitio. Entonces, lo mío al principio fue como más prueba y error. Entonces, yo sí que he tenido, por ejemplo, comentarios de fotógrafos que me decían no, pero lo estás haciendo mal, así no es. Y yo es como... Muchas veces yo sabía cómo se hacía bien, pero yo no quería hacer lo que literalmente se veía con los ojos. Entonces, al principio yo empecé a hacerlo con la cámara, pues haciendo las fotos más oscuras, como buscando darle una vuelta, ¿no? Literal lo que estoy viendo con los ojos. Luego descubrí el Photoshop, que ahí ya empecé a ir a clases, porque obviamente es una herramienta que tiene un montón de botones y no entiendes nada. Entonces, empecé a ir y vi como un mundo enorme en el que yo de una fotografía podía hacer otra súper diferente y que no fuese real. Porque yo la fotografía, al principio, la utilicé como para evadirme un poquito de la realidad. Porque, bueno, a raíz de esto salió in my mind. Pero yo pasé por años de depresión y antes de saber que yo tenía depresión, mi única forma de evadirme de ese malestar que yo tenía, que no sabía qué era, era haciendo fotos. Pero claro, mis fotos no eran voy a la calle y hago fotos, no. Yo era... Me sacaba a mí misma, pero me creaba mis universos. Porque, claro, yo no estaba a gusto en mi realidad. Entonces, yo no iba a hacer unas fotos de la realidad que no me gustaba. Entonces, yo lo utilizaba tanto la fotografía como la edición para crear esos mundos. Entonces, yo, en esos ratitos que yo estaba haciendo fotos y estaba creándome mi historia, no existía nada más que eso. Entonces, me desvié por el lado de hacer como algo súper creativo, súper fuera de lo real. Cuando me decían, no, es que parece muy artificial. Es que es lo que busco. No busco que creas que he sacado esta foto tal cual de la cámara. Es que quiero que sea algo que realmente como casi una ilustración. Pero estando yo dentro y habiendo como creado yo esa historia. Vale. Entonces, empiezas con la fotografía desde, bueno, desde un lugar muy personal, ¿no? Y ahora, a día de hoy, una entra en, por ejemplo, en tus redes, en Instagram, sin ir más lejos, y ve un montón de contenidos que generas. Es decir, que además de fotógrafa, digamos que trabaja para clientes, luego hablaremos un poco de esto, de creadora, de artista que expone, que también lo haces, que también hablaremos. Eres creadora de contenido digital y muy activa en redes. ¿Qué es lo que quieres transmitir con las cosas que tú cuentas, con los vídeos, con las fotografías que compartes? Y la segunda pregunta es, que si no la retomo luego, es cómo te organizas para hacer todo esto. Porque crear contenidos para redes es una cosa que lleva mucho tiempo y tú además editas los vídeos, es decir, que hay un trabajo detrás y los piensas. Entonces, bueno, cuéntanos un poco eso. ¿Qué es lo que quieres contar a las personas que te siguen, a tu comunidad y cómo lo haces? Bueno, yo cuando empecé con Instagram, claro, me quería como subir siempre contenido súper cuidado y muy trabajado. Y me di cuenta de que, claro, dejaba súper desatendido todas las redes sociales y quieras que no, a mí casi todos los trabajos que me han salido han sido a raíz de Instagram. Entonces, no podía dejar súper desatendido Instagram y no subir hasta que no estuviese la foto súper perfecta. Y claro, mis fotografías, las que a mí personalmente me gustan más y las que son más mías mías, tienen mucho trabajo porque te puedes tirar casi más de dos horas, dependiendo qué tipo de fotos, te tiras un montón de horas preparando solo la fotografía, o sea, preparando qué si el maquillaje, qué si el peinado, qué si la ropa. Luego, haces la foto que claro, si me la estoy haciendo yo sola porque a veces que pido ayuda en plan, yo coloco la iluminación y coloco todo pero necesito a alguien que dé al botón porque si no tengo que, me hago la foto, tengo que ir a ver la foto, no me gusta, le doy al botón, vuelvo a ponerme y así pierdo muchísimo tiempo. En cambio, si alguien me está dando, pues es simplemente voy cambiando las cosas y ya está. Pero claro, te tiras un rato en plan de no, pues cambia el encuadre, más cerca, a casa, coge las fotos, míralas, a ver cuál te gusta más, haz una primera edición de simplemente poniendo los colores bien y luego si quiero meterle fantasía. Entonces, pues hay veces que hay fotos que me han llevado igual una semana porque claro, entre medias tengo que ir a trabajar, tengo que entregar otros trabajos, entonces claro, no puedo esperar una semana a terminar esa foto. Entonces, nada, decidí empezar a hacer lo que también me gustaba cuando yo era más joven que es hacer contenido de situaciones que me ocurren, pues como preparo una ahora mismo, por ejemplo, que tenemos la campaña del día de la madre, pues ver lo que hay detrás y toda la organización que hay de situaciones que tenga en la vida, más que nada, para también como acercar a la gente porque a la gente también le gusta y yo creo que también es importante que vean todo lo que hay detrás porque piensan que estará un botoncito y ya está. Entonces, como traer un poquito a la gente todo eso que hay detrás que los que trabajamos en este sector lo sabemos, pero ellos no y como ellos generalmente son nuestros clientes es como para decirles, darle un poquito de valor a todo esto y entonces, también es verdad que es como traer a mi Adriana de antes porque yo cuando era más joven todavía, yo quería ser youtuber, o sea, me gusta mucho estar delante de la cámara también. Entonces, claro, yo empecé como con un canal de YouTube pero que subí tres vídeos porque en ese momento yo quería que fuese de viajes porque no veía, no concebía como otro tipo de vídeo que no fuese porque en ese momento se llevaba como a hacer vídeos de los viajes de tal, entonces, como tampoco viajaba mucho porque claro, estaba en el colegio, entonces se quedaba en muy poco pero ahora he visto como una forma de retomarlo, de seguir haciendo vídeos, de grabar todas las cosas y darle como una visión como más creativa y he dicho, bueno, pues venga, pues adelante. en este sentido como también compartes bueno, pues momentos de tu vida personal, ¿no? Compartes también a personas que forman parte de tu vida, ¿cómo te sientes con esto? Porque probablemente habrá muchas personas que les dé pudor, que bueno, en esa parte, digamos, de marca personal no se encuentren pero bueno, a ti se te ve bastante cómoda con eso, ¿no? Es que desde muy pequeñita he sido como hablar mucho, o sea, yo soy muy vergonzosa pero cuando estoy como con la cámara y estoy yo sola o lo que sea o me están grabando y tampoco es gente cercana o tal, me da bastante igual, o sea, no sé, desde siempre como que he compartido mucho, muchas veces me decían, yo cuando tenía lo que os he comentado antes de que tenía depresión, yo lo decía abiertamente, en plan de cuando me lo diagnosticaron yo decía, mira, yo tengo esto, tal, no sé qué, me pasa esto y a la gente le parecía muy curioso que yo lo dijese así como, yo decía, es que si una persona a la que le estoy contando este problema o le estoy enseñando mi vida lo utiliza de una forma para hacerme daño, esa persona esa persona no me merece la pena, entonces si yo comparto lo que yo hago en mi día a día o lo que sea siempre teniendo en cuenta, o sea, no lo digo o enseño todo porque sí, o sea, hay cosas que igual no comparto, pero la mayoría de las cosas es como, es que para mí, si lo que estoy compartiendo para alguien es una excusa para hacerme daño, no merece la pena esa persona, entonces, no he tenido nunca ningún problema en compartir lo que he compartido, y la gente que igual me rodeo o lo que sea pues o sale súper poquito en los vídeos o no se le ve la cara si no quieren, pero generalmente la gente que tengo a mi alrededor como que sabe lo que hago y cuando me ven grabando saben lo que estoy haciendo y nada, o sea, no sé. Adriana, decías antes que era una necesidad también estar activa en Instagram porque muchos de tus clientes han surgido de ahí. ¿Cuál es el perfil de clientes que sueles tener? Vamos a hablar ahora un poco de los trabajos que realizas para otras organizaciones, otras personas. ¿Cuál es el perfil? ¿Quién te llama para trabajar? Pues, más del estilo que hago en Instagram me suelen llamar artistas. Pues le he hecho fotos a Karina Kai, a alguna de sus bailarinas, también un cantante de fuera de Vitoria y eso es como más el estilo de fotografía como más artística que tengo en la cuenta como más personal. Luego sí que es verdad que ahora, por ejemplo, estoy subiendo más fotos que es con fondo blanco como más simples, más como rápidas de hacer, por así decirlo. O sea, no tienen como un trasfondo de pensar, la iluminación y todo y eso es lo que me pide como la gente más más de la calle, más que no no son artistas ni nada. Porque tienes estudio, por cierto. Sí. Eso es. Sí. Lo dicho, como me gusta mucho como yo controlar todo y hacerlo todo como más fantasía o así, por así decirlo, suelo trabajar en estudio, que luego me viene la gente generalmente a por fondo blanco que digo yo, a mí lo que me gusta es meter cosas, pero como es... Sí, es que he leído en algún post que yo creo que era con una publicación de Kainakai que decías que disfrutabas muchísimo con artistas que se dan a ese mundo de fantasía que a ti también te gusta. Sí, sí. Por ejemplo, el último que vino Baldo que se vino desde Mallorca se vino aquí a trabajar conmigo y fue... Me dijo es que yo quería trabajar contigo entonces me vengo aquí porque ya habíamos trabajado antes pero fue como más... Ya tenían todo organizado y yo simplemente fui a hacer las fotos y aquí ya fue como te he visto trabajar, quiero trabajar contigo y me dijo tengo este concepto, haz lo que tú quieras y fue muy gracioso porque se acabó la reunión y... O sea, la sesión era como cuatro meses después pero yo fue terminar la sesión y a las horas ya tenía en plan de es que he pensado esto no sé qué y me dice es que me has leído la mente y claro, a mí si me dejan hacer yo hago. Pero claro, al final ese tipo de sesiones como tienen un proceso más largo cuestan más. Claro. Entonces también soy consciente de que entiendo por qué la gente no quiere ese tipo de trabajos pero a mí es como quiero hacer mis cosas. Bueno. Entonces, mis cosas acabo haciéndolas para mí. Adriana, decías antes que también trabajas como entrenadora de niñas en gimnasia, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo más difícil que... o qué dificultades más importantes encuentras a la hora de poder consolidar tu trabajo como fotógrafa y editora digital como para dedicarte a ello solamente... Igual no quieres tampoco, pero hablando de una persona joven que comienza con una actividad económica ligada a la creación ¿qué dificultades has encontrado hasta el momento? Es muy difícil que te conozcan sobre todo como te he dicho yo soy una persona que soy muy vergonzosa y soy una persona de... que sigue estudiando o sea yo ahora mismo pues estoy con un máster y sigo estudiando voy a cursos y en mi cabeza sigo pensando que todavía no estoy totalmente cualificada para hacer ciertos trabajos entonces el... igual que aparezcan trabajos o clientes y que no te dé como cosa decirles oye mira pues hago tal o soy capaz de hacerte tal el proceso el como no exponerte de... de esa forma porque lo que has dicho tú yo hago un montón de vídeos yo hago un montón de cosas y ahora cada vez me empiezan a conocer más gente por otro proyecto que estoy haciendo ahora pero el hecho de como cohibirte y decir es que no voy a poder hacer esto pues sí que como que no te ven tanto y el hablar con la gente el ir a a empresas o lo que sea hablar con clientes eso te hace pues eso que no te vean tanto y a mí por ejemplo es una cosa que creo que podría igual haber trabajado con más gente si no hubiese tenido como ese como ese parón que me hace no poder llegar a más gente pero bueno es algo que estamos trabajando en ello bueno pero sí o sea lo que más es eso la visual el que no te conozcan ahora sobre todo en algo artístico también hay otro problema y es que no es que haya muchos fotógrafos pero tampoco hay tanta necesidad por así decirlo de algo como hablando de comercial entonces es como que sobre todo cuando he mandado agencias de publicidad y así para pues eso o sea porque al final trabajar de lo mío de mis obras es mucho más difícil que igual estar trabajando para clientes o empresas entonces yo en su momento decidí empezar a mandar a agencias de publicidad pero claro ya tienen su fotógrafo y ya con uno ya les vale entonces es como hasta que esa gente no se vaya o hagas algo alucinante y digan pues te necesito a ti porque haces algo que no hace esta persona pues es como muy complicado meterse a menos que de repente tengan un trabajo súper urgente y justo el fotógrafo no pueda y tengan que buscar a otra persona pues es como saben que estoy pero claro ya tienen nada de confianza entonces está complicado bueno estás y estás haciendo además camino como dices te has formado en el centro de fotografía contemporánea de Bilbao también has estudiado postproducción digital en Barcelona ahora estás haciendo el máster en marketing diseño y publicidad ojo estudiaste educación primaria y justo en ese momento de estar terminando educación primaria pensaste decidiste que bueno el camino que ibas a coger era este de la fotografía ¿cómo fue ese momento? ibas hacia un lugar y de repente dices no voy a ir hacia otro ¿qué pasó ahí? pues yo he tenido siempre como una conexión con los niños o sea no es que diga que me encanten porque yo creo que no voy a ser madre pero tengo como me conectan como muy bien conmigo tienen como mucha confianza y se llevan muy bien y yo también me desenvuelvo bien con los niños entonces yo llevo entrenando niñas desde que se podía en plan llevo un montón de años rodeada de niños entonces yo quería pero porque tampoco veía ninguna salida más en plan medicina veo un poquito de sangre y me mareo y como que pues eso con matemáticas no se me daban bien un montón de cosas que decía esto no esto no esto no entonces medio por descarte y medio porque tenía conexión con los niños y yo estaba a gusto con los niños dije pues quiero estudiar magisterio también es verdad que yo siempre he sido una persona de que le encantaba te voy a enseñar te voy a ayudar te voy a entonces era como que sí el caso es que cuando empecé a estudiar magisterio no estaba muy a gusto también es verdad que tenía fue cuando empecé con la depresión más fuerte entonces se me hizo todo un poco bola y claro yo también esperaba no sé si otra cosa de lo que era la carrera entonces entre que con los compañeros no estuve muy a gusto me di cuenta de que al ser un algo reglado tienes que ir como dentro de unos parámetros entonces yo encima cuando yo estuve de prácticas me tocó con con una niña que tenía mutismo selectivo es que ya sabe hablar pero decide no hablar con pues en ese momento con su clase y con con el profesor entonces esa persona esa niña tuvo que bueno yo me fui yo conseguí que esa niña hablase en plan cuando yo estuve habló con tanto con los niños como con el profesor cosa que no habían conseguido entonces esa niña sí que sabía sabía las letras estaba en primer primaria sabía las letras y tal pero no sabían si lo sabía o no porque no hablaba y a esa niña la hicieron repetir porque claro no estaba dentro de los parámetros que que hay que estar entonces me di cuenta de que era como ir corriendo corriendo y tienes que aprender ciertas cosas y si no las aprendes pues es que hay que seguir entonces a mí como que esa presión y dejar como a niños atrás y no ir como a los ritmos de los niños por lo menos cuando yo estaba estudiando eso fue lo que vi tanto lo que estuve de prácticas como lo que nos decían porque sí que es verdad que lo que nos enseñaban sí que nos decían bueno vosotros tenéis que cambiar el panorama de la educación y yo era como pero como en plan no sé en plan estoy estudiando y no me estás diciendo solo tú cámbialo entonces fue como esto no va para mí entonces me decanté por pues una educación no reglada y yo ahora mismo por ejemplo este año y antes del COVID daba fotografía en Urquide bueno daba y doy fotografía en Urquide pero eso me gusta más el no reglado el ir a los tiempos de los niños si una cosa tengo pensada en una semana pero veo que están a gusto y que necesitan una semana más pues tira una semana más y por eso me me desvíe y en ese camino además del trabajo que realizas para otras personas para clientes también tienes obra propia tu obra ha sido premiada en Gaste Click Clack también en Gaste Arte en Alava Visión es decir también te mueves en los certámenes en las convocatorias que hay a la creación In My Mind es tu última obra ¿verdad? Sí entonces ya nos has hablado un poco de de ella ¿cuándo empiezas a trabajar en en esta obra? ¿cuándo empiezas a pensarla? porque además es una obra que va más allá de la del trabajo fotográfico es decir que tiene como un contexto tiene un poemario tiene también unas actividades paralelas que se hicieron en su momento ¿cuándo empiezas a construir todo esto? y bueno ¿qué objetivos tenías? un poco ¿qué te planteaste al inicio? Bueno yo creo que este último proyecto ha sido como un el final de un camino que he ido haciendo bueno el final el final pero que puede seguir de un camino que yo he ido haciendo porque he ido como tanto algunos proyectos como fotos que he ido subiendo que eran fotos individuales siempre iban un poquito con la salud mental pues cuando hubo COVID hice una fotografía pues eso haciendo referencia de cómo estaba la situación con el COVID luego hice pues otra en la situación de cómo pueden llegar a hacer bullying a personas siempre como todo muy relacionado con la salud mental y con situaciones que para mí eran como importantes mostrarlas entonces vi que había pues ASIAC y era la primera vez que yo encontraba ASIAC porque bueno siempre lo digo pero yo gracias a una expareja que tuve que estaba en Idearte me empecé a enterar de todos estos concursos porque yo no tenía ni idea entonces yo cada vez que puedo lo digo porque para mí ha sido súper importante porque gracias a esos concursos yo ahora mismo me dedico a la fotografía entonces he ido enlazando porque me enteraba de un concurso y por ese me enteraba del siguiente y por ese me enteraba del siguiente hasta que llegué a ASIAC entonces vi la oportunidad porque vi que se podía como presentar exposiciones entonces como que vi el momento de decir venga pues voy a hacer una serie de fotos porque yo siempre era como muy individual de lo que me llenaba o estaba como en ese momento en mi cabeza lo sacaba en una foto y ya está pero vi como el momento de como darle más importancia a algo que era más grande porque ya no era como una situación de la sociedad que estaba en mi cabeza sino era algo que yo había vivido que había vivido muchos años que llevaba mucho tiempo en mi cabeza además de que decidí hacer ese proyecto porque cuando yo tuve depresión se lo comentaba a la gente porque pues era algo que para mí era como no normal pero algo como me duele la pierna te voy a decir oye no puedo caminar mucho que me duele la pierna pues si yo no puedo hacer ciertas cosas de oye que tengo depresión estoy en este momento en esta situación no me pidas algo que no puedo darte entonces yo lo comentaba y me di cuenta que a raíz de eso la gente se me empezaba a acercar y me decía ojo es que mira yo tengo esto también entonces dije porque hay tanta gente que lo está pasando mal y no lo cuenta porque si al final quieras que no el tener ciertos problemas ciertas situaciones que te hacen no poder estar a tope te hacen comportarte de diferente manera entonces si yo toda la vida bueno yo cuando estuve en magisterio yo no soy súper inteligente pero yo era igual de sacar siete y de cuando hay que hacer trabajos hacerlos pero claro yo cuando tuve depresión y en ese momento encima era la peor época había veces que me dan ataques de ansiedad en clase yo me tenía que ir en ese momento yo no sabía que tenía pero yo me tenía que ir yo igual iba como más arrastrando los trabajos y entonces claro si yo no digo tengo esta situación la gente dice esta chica en plan ¿qué hace? no pero yo en ese momento no podía darlo y luego ya cuando lo dije se dieron cuenta me dijeron es que claro es verdad porque tú que hacías todos los trabajos bien y es como vale pues está guay decirlo porque si tú lo mismo hay una persona coja no puede hacer esa carrera pues yo tengo este problema no puedo hacer esto entonces dije ¿cómo hay tanta gente que tiene problemas y no quiere decirlo? entonces dije yo creo que es que era el momento de enseñar un poquito lo que había detrás porque cuando tú no has vivido una depresión o no has vivido cualquier trastorno no entiendes lo que hay detrás y como yo siempre me he ayudado de las fotografías para explicarme pues dije yo creo que es el momento de hacer una exposición enseñando sobre todo lo remarco en mi caso lo que yo he vivido para que la gente lo vea y como dije bueno hay fotos que igual no se entienden muy bien y como a mí también me gustaba mucho escribir dije bueno pues voy a hacer también poemarios que es una forma de explicar la obra porque muchas veces cuando hay cuadros o hay cosas viene como una pequeña explicación y dije jo pero a mí me gusta escribir y que quede encima bonito que no sea una explicación sí aquí se ve a una persona entonces dije pues voy a escribir también un poemario y nada y eso fue como mi exposición donde de una forma muy oscura que cuando fui a hacer esta obra hablé con psicólogos porque les dije a ver quiero hacer una obra que no sea bonita o sea que no sea bonita que sea un poco oscura que no sea tampoco fuerte muy fuerte pero va a ser para una persona que igual esté sufriendo algo así igual le puede impactar demasiado y nada me dijeron que dentro de lo que cabe mis obras no eran tampoco muy fuertes y que al final es arte y que si era la forma en la que yo lo había vivido y yo lo quería transmitir que lo transmitiese así y que en caso de que a alguien le pudiese afectar igual era que no había superado o que tenía algún problema y tendría que igual ir a que le ayudasen y nada pues hice las obras que no sé si son 17 no me acuerdo cuántas fotos eran y la verdad es que estoy muy contenta porque a la gente les gustó mucho o sea les llegó vamos que era lo que yo quería y nada o sea también hay que decir que claro yo esto lo dije cuando ya estaba bien en plan yo ya había yo estaba medicada ya lo hice cuando yo ya había superado todo bastante y lo pude hacer desde el estar bien y desde el interiorizar todo lo que yo había vivido y poder transmitirlo de una forma más objetiva no tanto subjetiva de que mal estoy sino ya habiendo visto viéndolo todo como un poquito desde fuera entonces la verdad es que fue algo guay porque no para mí no fue un sufrimiento de tener que sacarlo como de malas formas porque yo todavía sigo ahí metida fue como un he vivido esto entonces fue muy guay y eso fue eso la primera parte que fue mi exposición pero luego lo que he dicho como yo vi que había mucha gente que no contaba que no quería decir o no sé vergüenza o no sé por qué pues quise como dar un espacio seguro a las personas que quisieran venir para hacer mesas redondas para conocerse porque eso siempre andas como jo solo lo vivo yo solo estoy yo sufriendo esto y como yo lo decía más gente me venía en plan de yo también entonces fue como la gente que quiera va a tener como un espacio para conocer o ver que hay más gente que está sufriendo esa situación entonces pues durante un mes todos los fines de semana pues hicimos como mesas redondas para que esa gente viniese compartiese si quería su experiencia lo que había vivido y entre todos como hacer otra segunda exposición con en ese momento las situaciones de esas personas y pues un mes y pico después hicimos esa nueva exposición con trabajos de gente de Vitoria para yo también era como una forma de enseñar que es que no es una cosa mía que he venido yo aquí y he querido hacer una exposición porque yo soy yo la única que tiene este problema era como ostras mira que hay más gente y eso podía ser anónimo si querías venir a las reuniones hubo gente que no vino pero puso luego su obra y eso y la verdad es que estoy muy orgullosa bueno y esto tiene que ver también con bueno con esta otra rama de tu actividad artística que tiene que ver con el comisariado porque también bueno has hecho trabajo como comisaria como te sientes en ese papel cuéntanos un poco porque este término también muchas veces es como el de la mediación artística que parece que el término la mediación nos lleva a los divorcios que también pero también la mediación artística y el comisariado nos lleva a otras cosas que no son cuéntanos que hace una comisaria y bueno que como te sientes tú en ese rol bueno yo lo último que he hecho ha sido ser ayudante de comisaria en Gastearte que fue una experiencia super guay una oportunidad muy buena porque yo había sido primero ganadora de Gastearte y luego formar parte de ese como ayudar a esos nuevos artistas fue como una oportunidad super guay y pero justo antes de eso como hice esa segunda exposición de mi exposición In My Mind yo me cogí el rol de pues eso de ser comisaria sin yo saber nada de eso en plan yo nunca había hecho comisaria yo no he estudiado nada de comisariado ni nada y me plantea ahí yo mi pues eso el ser comisaria y la verdad es que es es un trabajo bastante difícil sobre todo cuando tienes que gestionar a bastantes personas porque claro tú tienes que como encargarte de ir hablando con ellas de que te traigan los trabajos si tienen alguna dificultad pues intentar ayudarle si se han como bloqueado pues estar como encima pues buscar donde van a exponer ayudarles a a poner las obras y pues bueno hay veces que hay dificultades de que hay gente que te lo pone más difícil y hay gente que te lo pone más fácil hay gente que ayuda muchísimo y hay otra gente que no ayuda a nada entonces pues bueno tienes que haya gente que hay que tirarles más hay gente que pues te lo hace todo que dices gracias que me estás quitando un peso de encima pero si es es muy interesante yo prefiero ser artista pero pero está guay también bueno y también Adriana trabajas vídeo claro el trabajo de fotografía y vídeo es muy diferente tú empezaste con la fotografía en qué momento entra el vídeo en tu en tu actividad creativa y cómo te sientes en él bueno yo vídeo como he comentado a mí me ha gustado hacer como vídeos de YouTube cuando era pues eso más joven y sí que el vídeo ha sido algo como que también ha estado como hay presente porque mis padres les encantaba también grabar los viajes que igual también viene un poco de ahí el hecho de querer grabar todo y yo por ejemplo no me considero videógrafa ni nada por el estilo porque yo sé coger la cámara y sé grabar algo pero es tan amplio el tema del vídeo yo sé pues grabar algo y encajarlo pues bastante bien en música pensar los encuadres pensar pues como hacer los planos porque quieras que no es bastante parecido a lo que es hacer una foto en los encuadres sí que hay algunas variaciones pero para que sea algo artístico ya tengo un poquito la visión porque al final me he estado he estado estudiando todo esto pero sí que todo el tema de edición es muy diferente a lo que es fotografía sobre todo si quieres hacer como cosas muy artísticas entonces yo por ejemplo videógrafo puedo hacer vídeos bastante lo que viene siendo como muy muy normalitos plan de grabarte algo y encajarlo bien pero si ya quiero ponerle efectos o quiero hacer cosas eso ya se me va de esto yo no lo he estudiado entonces como no lo he estudiado pues tampoco tengo mucha idea así que me apaño para mis cosas y para cosas como pues de cosas de Instagram de clientes de que igual es algo pues son más low cost o sea al final es cada necesidad de cada cliente si quiere algo que yo puedo dárselo pues se lo daré al igual que en fotos si yo tengo unas habilidades he estudiado ciertas cosas si dentro de lo que el cliente necesita está lo que yo hago perfecto o sea yo por ejemplo de recién nacidos no hago porque yo no ni tengo el material ni sé coger a los niños para ponerles bien ni tengo el estudio acondicionado de calor para ellos pues eso no se lo puedo ofrecer pues lo mismo en vídeo si tú me pides algo que está dentro de mi rango te lo hago si no no en cambio en fotos sí que es verdad que tengo tengo como un más amplio de cosas que puedo ofrecer en vídeo no en vídeo está como más acotado Adriana ¿cuál es tu aproximación a todo este universo que se abre con la inteligencia artificial? ¿cómo estás a día de hoy posicionada en este tema? porque a las artistas os toca muy de cerca a las personas que trabajáis con imagen y cómo te ves en un futuro con este tema yo creo yo creo que en mi caso no es tanto problema porque yo al final trabajo con clientes en el hecho de que voy a tu boda te hago fotos bien ese es tu cumpleaños y te hago fotos entonces eso no lo puedes sustituir por ahora la IA porque la gente quiere estar en esas fotos a menos que sea una persona que diga es que no me gustan las fotos entonces coge mi cara y ponla pero claro dentro de eso tiene que ir una persona física a ese evento a hacer las fotos no puedes decirles a ver por poderle puedes decir a la IA ame estas fotos pero claro no van a ser ni del mismo sitio ni de no tiene referencias la IA lo que hace es crear cosas de lo que tú le digas entonces si yo no le doy ninguna imagen no vas a ver cómo es tu cara va a poner si que le puedes decir ame una foto de una boda y te va a poner pero no eres tú no es el mismo sitio entonces dentro de ahí yo creo que a mí en ese caso no me va a afectar entonces a mí por ejemplo la IA me ayuda muchísimo o sea hay procesos artísticos del trabajo que he pasado de igual tener que estar cuatro horas a estar diez minutos entonces para mí y claro para los clientes para que no sea tan costoso es una barbaridad o sea a mí por ahora me está ayudando muchísimo pero yo parto de yo hago mis fotografías y la IA me ayuda no me está haciendo el trabajo o sea yo primeramente he tenido que hacer esa fotografía entonces a mí la verdad es que muy bien me ayuda muchísimo y me quita mucho trabajo como creadora Adriana en Gasteiz como artista ya hemos hablado un poco de las dificultades como como profesional que ofrece sus servicios pero como artista que echas de menos en Gasteiz pues no sabría sí que es verdad que ahora he dejado como un poquito más apartado lo que viene siendo el ser artista porque ahora mismo como tengo tantos trabajos no estoy como siendo yo pero sí que todo esto por pedir más concursos porque al final sí que hay también puede ser que no nos enteremos porque yo ya me he dado cuenta de que no me entero de la mitad de las cosas que hay aquí en Vitoria como más pero claro esto ya es cuestión de los propios artistas como más juntarse porque yo siento que no tenemos como eventos en los que te puedas conocer con otros artistas o sea yo conozco otros artistas pero porque he quedado con ellos les he visto en Instagram les he hablado he quedado con ellos pero no he tenido como un guau va a haber un evento de no sé qué pues vamos a conocer artistas sobre todo de foto porque sí que hay como mercadillos entonces artistas como más artesanales sí que te puedes como encontrar ahí pero eventos como guau pues no sé qué de fotografía o no sé qué como que no hay y si hay o no nos enteramos o es como para gente más como más que ya llevan mucho tiempo porque sí que es verdad que el año pasado hoy este año va a haber un simposio de fotografía pero es como ya más orientado a que venga gente como más que ya lleva una trayectoria a hablar pero el hecho de como juntarse conocerse mostrar cada uno las obras que hace y ver como hay igual conexiones y te puedes apoyar como que no no hay tanto eso es como pues exposiciones que también es verdad que ahora porque tenemos la AVE pero hasta ahora era como siempre las exposiciones que había era de gente que ya tenía una trayectoria y la gente igual como más pequeñita como que no teníamos esa opción de que se nos viese entonces por ejemplo la AVE es una oportunidad súper guay y eso yo creo que lo que habría que hacer es proponer más cosas de hacer de juntarse o sea yo es verdad que por ejemplo sí que estoy proponiendo cosas en la AVE que el día 20 de abril voy a hacer un taller de de flash pero como más cosas más cosas de artistas pero no tanto como de taller sino de juntarse y conocerse porque al final un taller es como va pues como yo ya me lo sé o lo que sea y solo voy a aprender pues ya no voy se lo dejo igual a otra persona que sea como más de reuniones de mesas redondas de artistas de que puedan hablar o enseñar sus obras porque así se crean conexiones igual hay uno de pintura y voy yo por aunque yo no haga pintura y digo jo pues mira podríamos hacer tú y yo me pintas el fondo o pintas a una persona y hacemos fotos entonces creo que situaciones para que se unan y se conozcan sobre todo la gente más joven porque para la gente más mayor es como que ya tienen lo que he dicho ya se conocen más o ya tienen como ese carácter de que les da como más igual el exponerse entonces como que se muestran más pero la gente que nos cuesta más que acabamos de empezar que es como jo todavía no sé si va algo suficiente entonces como que nos quedamos ahí y el hecho de dar la oportunidad de venga vamos a juntarnos sobre todo los que somos más jóvenes bueno hay personas en los comentarios que apoyan tu petición así que nada Adriana ya para terminar cuéntanos si tienes algo entre manos estás creando algo nos puedes contar algo que se yo bueno yo ahora mismo me he decidido por por empezar a hacer un poquito foto de producto porque claro mis clientes son generalmente fotos de retrato gente que viene a hacerse fotos entonces como que tenía la parte de la gastronomía de foto de producto de comida bastante apartado o sea no suelo hacerlo y nada me he propuesto como la meta de este año me he hecho otro Instagram y va a ser todo de comida porque sí que es verdad que empecé a subir contenido de vídeos de yendo con mi pareja a comer y como es algo que es nuestro cuando yo no estoy trabajando y no estoy trabajando lo que nos gusta es ir a buscar sitios a comer diferentes sobre todo pues eso que no sean pinchos de pan y tortilla y ya está pues algo algo entonces empezamos a subirlo porque yo dije lo que te he contado al final veía que si no subía contenido o no me mostraba me quedaba como muy que no subía nada y además como he empezado a subir contenido de mis sesiones yo no aparezco en esas fotos entonces la gente no sabe muy bien quién soy entonces dije jo pues voy a subir como más cosas mías más cotidianas también para que me conozcan y sepan cómo soy porque también muchas veces vas a hacerte fotos y necesitas tener esa conexión o que te caiga bien la persona o sea que no te vayas a sentir incómoda entonces muchas veces subo ese contenido para que la gente como que diga jo que maja o no o no puedo con ella porque igual habla demasiado o lo que sea pero para que sepan cómo soy el caso es que era bastante de comida entonces dije jo me parece una oportunidad como muy buena para como decantarme y empezar a hacer algo que me llamaba mucho la atención que era la gastronomía pero siempre era como bueno ya más adelante bueno en otro momento ahora es como venga te vas a hacer un instagram y vas a tener que subir entonces como que me obligo a decir venga lo tengo que hacer y así también pues es tener también un porfolio para enseñar a los clientes de oye mira también hago esto es como tener una variante más bueno pues entonces Adriana te seguimos en tu cuenta en esta cuenta nueva ¿cómo se llama la cuenta nueva? Mesa de dos Mesa de dos cierto ya he visto ya he visto publicaciones compartidas es verdad también tienes en la web tienes tu estudio en Zaramaga y nada pues por mi parte agradecerte estos minutos y todas las cosas que nos has contado y nada ve contándonos también para que podamos ir compartiendo tus proyectos en Gasteis Cultura como dice también otra persona en el chat hay que apoyar a las personas jóvenes que estáis creando y para eso son estos espacios también así que nada Adriana un placer muchísimas gracias a vosotros